bueno aquí estamos con el biflow él es un artista de aquí de los teques vamos a hacerle unas preguntas una mini entrevista uye biflow como empezaste en el hip hop? bueno primero que nada como están a todos los usuarios mira yo empecé el hip hop como eso en el 2003 escuchando cassette de de Panamá pronto escuché escucharía hip hop de Venezuela como Venezuela subterránea que si esos discos eso fue lo que me influyeron a rapear como tal y a escribir canciones cortas y ahí fue donde poco a poco mi sentir artístico se fue desarrollando y ahí fue como como surgió todo nunca 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 creí que iba a grabar que iba a grabar canciones nunca creí que iba a grabar un disco y hoy en día estoy haciendo lo que me gusta hacer ok en que te inspiras tu para cantar cual es tu inspiración mira yo mira yo de de inspiración a raíz de alguna cosa como tal no te sé decir puede ser que si el desamor o otra cosa pero más que todo cuando cuando me empiezan a surgir ideas en mi cabeza de repente estoy viendo televisión estoy haciendo lo que estoy haciendo me fluye cualquier idea entonces voy y la escribo y o se me ocurre un título mira quiero hacer un tema de de esta quiero hacer un tema que hable sobre el embarazo quiero hacer un tema que hable de la calle sobre esto de conciencia voy y lo escribo o se me ocurren algunos compases voy y los anoto en la libreta todo depende de porque hay distintas cosas de distintas formas de componer distintas maneras yo pienso que no hay un patrón como tal para seguir para componer es dependiendo la persona y dependiendo del estado anímico de cada quien tengo entendido que tienes un disco nuevo háblame de eso mi disco nuevo si el disco nuevo se llama El Poeta de la Razón es un disco que salió a finales del 2011 ya en año nuevo en diciembre lo saque prácticamente mandé a fabricar 50 copias este disco conté con la ayuda de la fabricación de este disco conté con la ayuda de Marlon González yo creo que ustedes saben quien es es un cantante de aquí a los Altos Mirandino Malón él mismo ha fabricado sus propios discos y me brindó su apoyo por decir en esa parte porque es su trabajo yo tuve que hacer una inversión en eso tuve que parar por eso pero él me cobró ahora y hasta ahora el disco ha tenido bastante aceptación son 13 temas lo que hay en ese material y a raíz de que fui reuniendo el repertorio poco a poco fui juntando algo y saque la saque mi producción discográfica a nivel local a nivel casero piensa seguir en esto claro osea yo pienso yo considero y los demás raperos también que cuando uno cuando uno cae en esto es este movimiento de lo que se llama Hip Hop es una enfermedad que no tiene cura a nivel de que no lo puede dejar a nivel de que ya tu eres parte de eso a nivel de que por lo menos si estas en esto como uno que lo hace porque a uno le gusta porque a uno le nace no lo puedes dejar osea no es como un cantante que se retire ya entonces es mas bien como decir una religión en especifico yo no tengo religión yo diria que mi religión se se basa en esto lo que es la lírica tambien hiciste un videoclip en la calle que tal es experiencia mira yo considero que eso para mi fue algo grato osea yo nunca supe que iba a grabar un videoclip esto fue a raíz de la idea de este pana de Malon que fue el que me que me incursionó en esto y me dijo este no vas a grabar un pendiente que vas a grabar un disco con los mejores entonces yo no tenia entendido que era de mi vivir el video ya yo había grabado la version original de ese tema despues de pronto me pondria a grabar el remix trae el tema del remix y en ese remix ahi mismo surgio un video casero algo algo sencillo pues pero fue a nivel de de una comunidad para que vieran el reflejo de la calle y de todo lo que se vive la la vivencia urbana y bueno fueron como nueve nueve raperos que son los que estan rapeando ahorita en los teques y fue un buen proyecto un proyecto que tuvo mucha mucha aceptacion a nivel de de usuarios en youtube y si lo quieres ver se llama quien es mejor remix ahi esta el video ese es un video que trae ya hace mucho tiempo ya apenas esta empezando a grabar y bueno tuvo mucha tuve mucha aceptacion verdad en verdad bastante cosa positiva ¿tienes algun proyecto nuevo? por los momentos por los momentos por los momentos ahorita estamos en estoy en con ideas nuevas las planificaciones eh por ahi este pienso sacar el video de la musa me llama no es seguro pero por ahi todo es mentalizarse algo positivo y lograrlo ¿me entiendes? eh tengo un tema nuevo se llama la fama no es subir eh esta en mi en el facebook si si quieres si quieres descargar el video tienes que agregarme big flow big flow poeta ve alta ahi ve alta flow poeta todo separado y por ahi lograrás contactarme y tendrás y conocerás un poco mas de lo que soy yo y de lo que hago yo tambien esta mi twitter arroja el big flow todo pegado como ustedes saben y el myspace que no lo uso casi myspace.com slash acá el big flow y bueno todo toda mi información esta ahi si si quieres contactarme si quieres preguntarme alguna cosa eh soy abierto soy una persona abierta en ese aspecto de de la música bueno osea que no hay rollo siempre estoy aqui representando y estoy aqui con humildad mano porque con esto es ese controllo humildad que has hecho para llegar aqui? mira primero que nada es crearte una meta crearte un enfoque que es lo que tu quieres este tienes que tener esa insistencia tienes que tener ese empeño de lo que quieres hacer tienes que hacerlo porque lo quieres porque en realidad te gusta y tratar de plantearte las metas pues tratar de hacerlo hasta lo imposible por lograrlo osea reúne tus reales este eh tienes que ir escribiendo tienes que ir mejorando tu nivel tus rimas tienes que estar pendiente de lo que haces estás pendiente de lo que hiciste mal estás pendiente de rectificar tus errores y hacerlo bien analizarlo hacer algo positivo luego luego reúne todos esos elementos y graba osea depende depende de tu de tu perseverancia o la perseverancia y la constancia lo vas a lograr osea si si por lo menos tu tienes unas canciones en el disco grabala osea lanzala lanzala te toca puerta que toca nuestra entrada va a ser el mensaje que yo les doy muchos hablan del novato de flow que piensas de eso novato no yo pienso yo no yo considero que en esto yo considero que todos somos novatos porque todos somos todos todos aprendemos algo nuevo todos los días yo no me considero tampoco muy bien escuela pero tengo tiempo en esto tengo como 8 años en esto pero los años no hacen la maestro sino la experiencia la práctica ¿me entiendes? osea es el contenido que tu tengas en una libreta cuando estés con un mic bueno tienes que tienes que estar consciente de lo que vas a cantar ¿me entiendes? tienes que tener ojo de lo que le vas a decir al público porque no solamente las personas que están en este género son los que te van a escuchar también son los chamos menores que uno y en cuanto a eso bueno novatos novatos todos somos novatos lo que yo quiero decir y estamos estamos alcanzando esas metas entonces poco a poco ok ese fue el big flow un artista el el de los altos mirandinos aquí lo dejamos con un video cero cero una vez puede en mi como el poco no es el sí porque eso es el reelí cual yo es así aquí por los gigantes junto con el popo grande no me importa lo que hable comentarios miserable para que respete y la letra interprete nosotros los matamos con las letras de la calle Y será inolvidable por el flow y lo alabre Ese con esto me nace, aquí estoy con mi lenguaje